Y hoy por hoy, como usted verá, estoy en cama, me tocó a mí esta enfermedad y hoy necesito medicamentos, eso es lo que yo pido, medicamentos, porque en el Soria no hay medicamentos para hacerme el tratamiento, para seguir luchando. María, ¿qué enfermedad te toca afuertar? Cáncer de mamas. ¿Hace cuánto te detectaste? En junio del año pasado, del 2020 sería, me dijeron que tengo cáncer, me encontré yo, no molesta, fui al hospital, me hicieron los estudios, me salió positivo y desde ahí que no puedo hacer las quimias al día, porque ya pasa una cosa, ya otra. ¿La única forma de hacer los tratamientos es mediante sistema público? Público, porque no tengo obra social, tengo que esperar al hospital, no, no tengo obra social, ninguna cobertura de obra social. Desde el año pasado a la fecha, ¿cómo vino el tratamiento? Desde el año pasado hasta ahora hice tres quimios, que dos o tres, no hice más porque no hay los medicamentos y a mí se me va avanzando, se me rompió la pierna y después estuve internada en el hospital como dos meses y después salí de ahí y estoy internada aquí en casa, domiciliaria. ¿Lo recomendable de la quimio de ese tiempo es que, con qué tiempo tendría que haber sido una vez a la semana? Las quimios tendrían que hacer cada 20 días, cada 20 días tendría que hacer para que tome efecto, para que haga efecto los medicamentos, cada 20 días y no lo hice ninguna. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste al hospital? ¿Tuviste contacto con los doctores? La última quimio me hice el 8 de enero, después me accidenté y la última vez al hospital fui ahora el 5 de mayo, fui a hablar con la oncóloga y de ahí vuelta ya no hay los medicamentos, me dijo que no hay medicamentos, hay que esperar en farmacia, te dicen anda y espera. Eso fue el 5 de mayo y estoy esperando. Para que lleguen los medicamentos, para hacerme la quimio. María, ¿qué le dirías a quienes tienen que brindar la asistencia en el sistema público? Y que se pongan las pilas o no sé a dónde hay que ir, no sé cómo es, hay que ir al ministerio, o hay que hacer, no sé qué es lo que hay que hacer porque no estoy al día con esos temas, pero yo diría que una enfermedad así, tenerían que tomarle más atención, brindarle más tiempo y dedicarse a las personas que tenemos cáncer o así, cosa que no avance la enfermedad o que se mantenga ahí. ¿Pudiste mantener contacto con algunas instituciones, asociaciones, que bueno, también siempre están, digamos, viendo la situación, con algunas autoridades, locales, especiales? No, no con nadie. Bueno, ahora transitas junto a tu familia, digamos, esta enfermedad. Sí, no con nadie, no tuve la ayuda de nadie, sola acá con mis hijos y tuve la mala suerte también con mi hija, luego al 7 de enero, mi hija se iba a trabajar y le chocaron, le rompieron las dos piernas, me lo llevó, me iba a trabajar en la madrugada y ya a las 4, a las 6 de la mañana son al teléfono que mi hija estaba sedentada, le han roto las dos piernas, así que caí yo y caí mi hija. Y desde ahí voy luchando día a día. La importancia y el sostén que es tu familia, ¿no?, para seguir luchando, ¿no? Sí, mi familia. Ella, ¿no?, me cambió la vida, tanto como para mí, toda mi familia entera. Se cambió mi vida, de un día para otro. María, por último, ¿algo más para agregar, algo para decir, un sentimiento que querés expresar? Ayuda. Yo lo que pido es medicamentos para poder salir adelante, si es que puedo salir. Nada más. No, 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 no